Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera, siquiera hace travesura Gata, fonte, bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles Pa' la gata, par de miles que me gato Con la banda más berraca dentro del pari Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorados mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me cinto el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lita Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resista Y si se miga se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos, te Y cada vez estoy mas arico La mitad y cabez más loca Enrolándome un churro misto Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite dar detalles 24-7 tibón Demoniados To' prendemos Pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con To' 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 Fumo no fuman To' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu novia mocha quebró Y elegante la rompió Será porque somos dj Dj Acá llueven la mishi Mishi Lo alumbró con mis brillos Brillo Ahora siga a estos piches Piches Yeah, yeah, yeah Este elegante que es lo que es guap Estamos claros perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Dímelo papu Esto es muy fácil Cómo Pero Esto es muy fácil Succa Trabajó Lo cheve Lo mío Lo mío Lo mío Lo mío Lo mío Gracias por ver el video